Cambiándoles de tema, surgen rumores de que Wanda Díaz, la mamá de Yailin, la más viral, estaría buscando la custodia de su nieta Cattleya e iniciaría un proceso legal para obtenerla luego de toda la polémica sobre supuesta violencia doméstica entre su hija y Tekashi 6ix9ine, que recordemos estuvo preso 11 días en República Dominicana, precisamente por una denuncia impuesta por Wanda, la madre de Yailin. Un tema que, pues de ser cierto, a mí me parece, uy, no sé, un poquito difícil, porque aparte la hermana de Yailin ha acusado a Wanda varias veces de no haber sido la mejor madre cuando estaban creciendo, incluso se decía que las prostituían. Sí, hombre, es un relajo, perdón, pero también ayer o antiera, ¿no? Él dijo que él estaba también buscando la patria potestad de la niña, o sea, ¿qué hora todo el mundo la quiere? Pero yo te voy a decir algo, yo no quiero hablar de Wanda porque digo no la conozco, pero yo en la posición de abuela, si estoy viendo que mi hija y mi nieta están con un tipo que las lastima, que está teniendo tantos problemas, yo sí pensaría que a lo mejor ya la regué con mis hijas, pero no la voy a querer regar con mi nieta. Yo quisiera pensar así. Uno quisiera creer eso, pero bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!